¿Conoces los cuadernos de Explorando Rincones? Con ellos podrás registrar tus rutas y escaladas, el regalo perfecto para los amantes de la montaña. ¡Vamos! 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 ¿Vas a hacer algo? No hay que mirarle. ¡Que no hay que mirarle! Ahora ya voy a desplegar el saco. ¡Corre! ¡Caramba! 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 Con esta soledad en la montaña, sin nadie, solos completamente, caminando y rodeados de ese color, parece que estás en otro mundo. El sonido nos falló en esta toma y os cuento que estábamos abstraídos por las imágenes del atardecer. No podíamos avanzar al quedar mirando constantemente a nuestro alrededor, queriendo observar toda la energía de este momento. No pudimos llegar al lugar del bivac, se nos hizo de noche antes de lo esperado. Pero de camino lo disfrutamos mucho. Estamos en pleno enero, el bivac que vamos a hacer es invernal, entonces, aunque las lluvias ya se hayan quitado la nieve, pues sigue siendo invernal. ¿Qué va pegando esto, eh? ¡Venga, la mochila duele! ¡La mochila duele! ¡Venga, no! ¡Sí! ¡Qué súper bonito! Esto no se puede contar ni enseñar en la dimensión en la que se siente y percibe, ¿verdad? No os preocupéis por el peso. Cuando caminas en lugares así, es algo que se olvida en parte, disfrutando de cada paso. ¡Hola! 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 Ya hemos llegado, estamos mirando a ver dónde podemos buscar un sitio. Se nos ha hecho de noche, como os habíamos dicho, a intentar descansar un poco. No sé si puedo decir dormir. Por supuesto, os vamos a enseñar cómo preparamos la cena, cómo preparamos el bivac, para que veáis cómo se hace en familia. Primero, ¿qué hago? Es cambiarme la ropa sudada por ropa limpita y para que, bueno, así no tenga humedad. Es que no podíamos salir más. Hay que tirarnos. Voy a ir enseñando cómo preparo los útiles para poder hacer la cena. Hemos traído una cazuela chiquitita para que, bueno, no pesase mucho y porque creemos que así nos va a caber. Este es el hornillo y este es el gas. Vale. Sí, esto pesa muy poco y así optimizamos mucho el peso. Ya lo tengo. Y ahora ya solo tendríamos que echar aquí agua y encenderlo. Ya hemos puesto el agua hervir y ahora os vamos a enseñar lo que vamos a cenar. Va a ser esto lo que vamos a cenar. Así que ahora a esperar un poquito. Mientras preparamos el agua caliente, charlamos un poco sobre el ambiente. Y hay que echar agua hasta la línea. El agua ya está hirviendo, ahora lo vamos a coger con una cazuelita para que no tengamos que estar moviendo toda la olla, meterlo aquí y a esperar un poquito. Existen muchos tipos de hornillos y recipientes para esto. Cada uno usará el agua ya está hirviendo. Cada uno usará el que tenga o vea conveniente comprar. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está? Está muy bueno. Sabe a pollo. Hemos cogido esto porque no pesa mucho, ya lo hemos comido más veces, sabemos que nos gusta y tal, no tarda mucho y nos calienta. Es aconsejable tomar un alimento caliente cuando estás a la intemperie, pues te va a dar un calor externo ayudando a mejorar tu sensación y no gastar energía en calentarte tanto. Ha llegado el momento que todos esperabais. ¡Eco de jefe va a morir! ¿Vas a hacer algo? Hay que mirarle. ¡Que no hay que mirarle! ¡Cómetelo ya! ¡Que te lo comes ya! ¿Y qué hago? ¡Pues comértelo! ¡Muerde! ¿Está macizo esto? ¡Venga, muerde, hombre! ¡Que me lo como yo! ¡Venga, muérdelo ya! ¡Eres pesado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me toca! Han rodado cuavizas. Pero yo de abajo. Sí, ojo. Quien quiera que coja. ¡Todo el muñeco de nieve! Ya no quiere nadie. Quien quiera que coja. ¡Nadie! Pero es que parece que se lo he dicho a la cámara. Quien quiera que coja. Me parece un poco... Pues eso, que puedes dar estudia. ¡Toma! Pues no está por rico. No. Es que está mal rico. Por dentro hacía falta. Ya es tarde, así que vamos a preparar para irnos a dormir. Tengo esta esterilla que es, bueno, pues finita, de verano. Pero bueno, es la que tengo y es la que voy a utilizar. Luego tenemos aquí una esterilla de inflable. Una almohada inflable. O sea, sí. Una almohada. Una almohada. Sí, sí. Así que vamos a tener un bivac VIP. Bien. Esta es mi colchoneta inflable. Tenemos aquí dos botones. Uno para desinflarla y otro para inflarla. Y bueno, pues la voy a inflar ahora con la boca sin aparato. Así que bueno, va pegándola un poco. Pero bueno, es lo que hay. Esta es mi almohada para dormir más cómoda. Y otras veces lo que hacíamos era en la funda del saco meter ropa y bueno, pues agultaba un poco. Nos la poníamos ahí, pues como eso. Y ahora ya, pues bueno, nos vemos. Ya soy muy chimp. Ya no tenéis almohada, hinchable y todo. Sí. Esto es todo jago en ella. Esto no lo he visto yo hasta ahora porque no he tenido nunca. Vamos a la hinchable. Tengo un pitorro para vaciarla, mira. Un pitorro. Ahí la das y ya está, venga. Ahí, al revés, Saúl hijo. Ahora ya voy a desplegar el saco para... Para poder dormir. Muy bien. Saúl está montando la otra esterilla. Estas esterillas son mejores. La ThermaRes esta tiene más poder. Hay unas reglas para esto, ¿vale? De categoría igual que los sacos. Que esto, si os interesa y queréis más, pues ya nos lo diréis. Si queréis que hagamos más actividades de este tipo y que os contemos más cosas. Tanto del material de forma más específica, más conveniente. Usamos como de hacer un bivac en esta o en otras condiciones. Dejadme en los comienzos. Bivacos para lluvias invernales, expedición, los hemos usado. Y es un saco muy potente. Solo preparar el bivac ya te hace entrar el calor. Seguro que no van a venir animales. Ya me he preparado cosas que voy a necesitar para cuando me duerma. Una botella de agua, la linterna y una braga por si hace frío. Y las zapatillas también cerca por si tengo que salir. Me meto en el saco con bastante ropa porque, bueno, estamos aquí al aire y hace frío. Pero cuando ya voy calentando el saco y me voy calentando, pues me voy quitando un poco de ropa. Ya me voy a ir a dormir, a descansar. Os deseo una buena noche. Y ya os cuento mañana si he pasado frío, si ha venido algún animal a verme. Y qué tal la noche. ¡Hasta mañana! Bueno, pues aquí está la pareja de telerines que están ya dormidos casi. Hay que supervisarles un poquito porque es normal que se ponga uno de una manera o de otra. La incertidumbre inicial es normal. No sabes si pasarás frío, si irá a verte algún animalillo, si podremos dormir. Es decir, todos son dudas, pero al final, cuando desconectas, la sensación de paz y descanso es una pasada al disfrutar del lugar en el que te encuentras. Los niños van a dormir solos y nosotros vamos a dormir aquí a un ladito, en otro hueco. Aquí un poco, de cualquier manera. Encima de la piedra. Celia va a dormir aquí. Dormir al aire libre no deja de ser una sensación de libertad y disfrute, sin olvidar tomar las medidas adecuadas para evitar riesgos innecesarios. Las vistas del atardecer y las que vamos a tener en el amanecer son y serán impresionantes. Siempre somos muy cuidadosos y respetuosos. No dejamos absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Nada de lo que no hubiera allá en el sitio. Esto es clave. Si alguien pasara por allí, no reconocería que nosotros descansamos en la zona. Crees que no vas a poder dormir, pero en cuanto te relajas, duermes y disfrutas de algo tan especial. El aire fresco de la mañana te acaricia suavemente mientras el cielo comienza a tenirse de color. Es el momento en el que la naturaleza despierta de su sueño y tú estás ahí para presenciarlo. La luna está presente mientras el primer rayo de sol se asoma tímidamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonalidades cálidas y vibrantes. Es como si el universo estuviera pintando un lienzo nuevo, con colores que nunca se repiten. Y entonces, en un instante mágico, el sol emerge completamente, inundando el mundo con su luz dorada. Es el amanecer, un momento de renovación y esperanza, donde todo parece posible. Es un recordatorio de que cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para explorar, para crecer. Así que cuando veas el amanecer, recuerda, estás presenciando el milagro de un nuevo comienzo. Que cada amanecer te inspire a vivir con gratitud, a perseguir tus sueños, a abrazar la belleza del mundo que te rodea. Porque en cada amanecer hay una promesa de posibilidades infinitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ya aquí despiertos. ¿Qué tal habéis dormido? Bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Vaya, ¿han venido animales a veros o no? ¿Algún oso o qué decías? Sí. ¿Algún oso? Ya empezamos a desmontar el campamento. Bueno, por favor, este tubo tiene los labios aún. Lo bueno de esto es que tiene el tapón. Y cuando ya lo pido, ¿qué pasa? ¿Quiere alguien que le pegue un huevo? Yo. Con la boca se frota, ¿eh? Esperamos que os gustase la experiencia que hoy os hemos mostrado. Os inspire y motive para seguir aprendiendo y viviendo momentos únicos en la naturaleza. ¡Saludos, exploradores! Gracias por ver el video.